Y ahora me gustaría tocar la canción de Cristian Castro, No hace falta. Como rompí esta línea de mi mano y me compreste, No hace falta que no jueves, Ya no sé cuál habla esta progresa, Soy hombre de él. No hace falta que no jueves, Que me cuento que me sale cada fecha contra él. Y ahora me gustaría sentir que no jueves, Y ahora me gustaría sentir que no jueves, No hace falta que no jueves, Que me cuento que no jueves, Y ahora me gustaría estar sencillo, Y ahora me gustaría sentir que no jueves, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video